Jueves de la Sexta Semana de Pascua Del Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo del 16 al 20 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Dentro de poco tiempo ya no me verán Y dentro de otro poco me volverán a ver Algunos de sus discípulos se preguntaban unos a otros ¿Qué querrá decir con eso de que dentro de poco tiempo ya no me verán? Y dentro de otro poco me volverán a ver Y con eso de que me voy al Padre Y se decían ¿Qué significa ese un poco? No entendemos lo que quiere decir Jesús comprendió que querían preguntarle algo Y les dijo Están confundidos porque les he dicho Dentro de un poco tiempo ya no me verán Y dentro de otro poco me volverán a ver Les aseguro que ustedes llorarán Y se entristecerán mientras el mundo se alegrará Ustedes estarán tristes Pero su tristeza se transformará en alegría Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Estamos en el discurso de despedida de Jesús en la última cena Jesús palpa la tristeza de los apóstoles Es la tristeza de la ausencia y la inseguridad El que en un ambiente hostil se siente solo Ellos van a tener un futuro erizado de problemas Y Jesús lo sabe No entienden de momento las palabras de Jesús Dentro de poco ya no me verán Y que luego ya darían cuenta de que se refería a su muerte inminente Y dentro de otro poco me volverán a ver Esta vez es como un anuncio de su resurrección Que más tarde entenderán mejor Ante esta próxima despedida de la muerte Jesús les dice Ustedes llorarán y entristecerán Mientras que el mundo se alegrará Ustedes estarán tristes Pero su alegría se transformará en alegría Es decir, la muerte no será la última palabra Dios una vez más va a escribir recto Con líneas que parecen torcidas Y que conducen al fracaso Y Jesús va a seguir estando presente Aunque de un modo más misterioso En medio de los suyos En esta despedida de Jesús Les hace ver de nuevo a sus discípulos El contraste entre la vida cristiana Y la vida del mundo Ustedes se entristecerán Y el mundo se alegrará con mi partida Las ausencias de Jesús Nos afectan también muchas veces a nosotros Y provocan que nos sintamos Como en la oscuridad de la noche O el eclipse de sol Si supiéramos que dentro de otro poquito Lo veríamos Nos consolaríamos Pero no tenemos seguridades Solo la fe nos asegura Que la ausencia de Jesús es presencia Es misteriosa pero real No tenemos evidencia de ello Pero la fe nos hace palpar su presencia Reconfortante y gozosa Lo vemos presente En la fuerza de transformación Que tienen tantas personas y grupos Que siguen haciendo presente El Evangelio en nuestro mundo Pero lo más importante Y determinante Está en que todas las tristezas Y tribulaciones Se van a convertir en gozo El futuro de la fe En el Evangelio Es la felicidad Que nos contagia gozo y alegría Es decir Si no contagiamos alegría A quienes se relacionen con nosotros Eso es el indicador más claro De que no vivimos el Evangelio Por otro lado El mundo nos propone Como la verdadera fuente de la felicidad Un mundo sin Dios En donde cada uno puede regir su vida Como mejor le parezca Los cristianos por el contrario Hemos entendido Que la vida sin Dios es caos Destrucción Angustia Y soledad Por ello La lucha En nuestro corazón Continúa Pues no faltan Las invitaciones A vivir Nuestras fiestas Negocios Relaciones En el noviazgo O el matrimonio Etcétera Al margen de Dios Si por nuestra debilidad Nos hemos dejado llevar Por esas invitaciones Ánimo El Señor No nos ha abandonado Y si te sientes Ahorita triste Y desanimado Porque la vida Atraviesa por un periodo En donde no sientes La cercanía de Dios Jesús prometió Que su tristeza Se convertiría en gozo Y Jesús no miente Ánimo Ten fe Que el Señor Los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor Que el Señor Nos bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo El Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones